Hola, soy David Villanueva, el día de hoy te voy a hablar sobre el Barrio del Artista. Existe un rincón dentro de nuestra ciudad en donde podemos apreciar a varios artistas trabajando y exponiendo sus obras para los visitantes. El Barrio del Artista es un lugar bohemio de Puebla que inicialmente fue un taller para pintores y que con el paso del tiempo se ha abierto espacio a otras disciplinas como el teatro, la música y la danza. La historia del Barrio del Artista comienza en 1940 cuando los maestros de la antigua Academia de Bellas Artes, los hermanos Márquez Figueroa, dieron una clase de pintura al aire libre en el Parián. De ahí surgió la idea de utilizar este espacio para que los jóvenes artistas desarrollaran su obra. Los estudiantes, con ayuda de sus maestros, hicieron la petición al entonces gobernador del estado, Gonzalo Bautista Castillo, para ocupar este sitio. En coordinación con la Presidencia Municipal, se cedió el espacio a los artistas y se creó la Unión de Artes Plásticas de Puebla. Más tarde, en conmemoración del primer centenario de la Batalla del 5 de mayo, se inauguró la Sala de Exposiciones Temporales José Luis Rodríguez Alconedo, en la que se exhibió una exposición con la participación de grandes artistas de nuestro país, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Frida Kahlo, entre otros. A la fecha, este barrio es visitado diariamente por turistas y es ideal para dar un paseo o sentarse en alguno de sus cafés. ¿Y tú qué es lo que más disfrutas del barrio del artista? Los invito a dejar su mensaje en mi página de Facebook, David Villanueva Lomelí, con los hashtags Puebla y Vívela Bien. Como dijo Aristóteles, el objetivo del arte es representar no la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior. Libros, letras y más con David Villanueva Libros, Gracias por ver el video.